En diciembre, conéctate a la fiesta de Ciudad Magazine. Estén donde estés. Diciembre en Ciudad Magazine. Llegan las fiestas y comienzan con estrenos. Finales y comienzos. Noches apasionantes. Últimos capítulos. Doña Marilis, ¡sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí! ¡No, Marilis! ¡No, no, no! ¡No, Doña Marilis, no! ¡Mi bebé! Rastros de mentiras, atrevida, polémica y atrapante. Más finales. La fiesta llega a la pista con el final del certamen más espectacular. Y vas a vivirlo en la previa del show. Últimos programas. La chaula de la moda. El final de temporada del programa de poda más premiado. Diciembre en Ciudad Magazine. ¡Prepárate para lo nuevo! Llega la serie que rompió todos los ratings de Estados Unidos. En Latinoamérica. Me van a rechiflar. Mis niveles de popularidad están por el suelo. Cada vez hay más narcos. Aquí les llegaron los restos, hermano. Están planeando algo bien grande, patrón. Contra el presidente. Basada en la vida del narcotraficante mexicano, Amado Carrillo. Dinero, poder, tenizo y pasión. Llega el Señor de los Cielos. Un brindis por las grandes historias de amor. Herederos del monte. María, la del barrio. Pasión de Gabilán. La familia Inca. Corazones ardientes. Diciembre en Ciudad Magazine. Una fiesta en vivo con informadísimos. Y mi show noticias. Con paz primicias. El tratamiento de la TV. Diciembre en Ciudad Magazine. Policías en acción. Capítulos de verano. Diciembre en Ciudad Magazine. Soy espía. Swap. El medallón. Y lo que hicieron el verano pasado. Karate Kid 3. Sabotante. En estas fiestas, sé parte de un especial donde el protagonista son vos. La estrella de Navidad y Año Nuevo. Los especiales de música. Para arrancar el Año Nuevo bien arriba. En Diciembre, conectate a la fiesta de Ciudad Magazine. Seguinos en las redes y enterate primero. Ciudad Magazine punto com. Diciembre en Ciudad Magazine. Un espectáculo.